Soy Gabriela de Chubut, me presento en este grupo maravilloso. Bueno, quiero contarles que estoy muy contenta de conocerlos poco a poco. Y bueno, soy peronista desde la cuna, soy afiliada al peronismo, apenas cumplí mis 18 años en donde empecé a trabajar. En este momento estoy desempleada. Y bueno, gracias a todos los compañeros que he ido conociendo en este año nefasto y trágico para la Argentina, para nuestra democracia y para nuestro proyecto nacional y popular. Gracias a todos esos compañeros, estoy en pie, firme y convencida de que nos tenemos que seguir organizando y uniendo y sumando para poder combatir este gobierno oligarca que nos está desbastando nuestra patria y a nuestro pueblo y a nuestros compañeros y a cada ciudadano. Así que bueno, estoy feliz. Humildemente soy una luchadora y empedernida, guerrera, desde mi adolescencia. He leído y he sido justiciera, aunque muchas veces me han llamado la atención por ser justiciera. Pero soy amante de la justicia en el mundo, pero empecemos por casa. Y nuestra casa es argentina, así que vamos compañeros a no aflojar. Los quiero mucho, entiendan mis defectos y admiren mis virtudes. Hasta la victoria siempre, volveremos y seremos millones. Abrazo fuerte.